Bueno amigos, hoy en Moda recibimos a Eda Aguilar, una boricua diseñadora radicada en París y es creadora, ¿verdad? Bueno, su nombre es Eda Lourdes Aguilar, por eso lo tengo que decir, el nombre completo y apellido. Y se encuentra aquí a mi lado, yo diría que huyendo del Revolut de París. De las Olimpiadas. De las Olimpiadas, pero trabajando también para las Olimpiadas, así que bienvenida a Puerto Rico. Hola María, bien contenta de estar aquí y reunirme contigo después de muchos años. Así mismo, bien contenta porque sabes que a veces uno en la vida, uno va teniendo la oportunidad de conocerte, di clase, ay Dios mío, y de momento ver cómo te has ido desarrollando, sobre todo comenzaste estudiando Administración de Empresa, trabajaste mucho tiempo en la banca, pero de momento ver que Eda comienza a distinguirse o a destacarse en el campo del diseño, ¿cómo nace esa pasión en tu vida por el diseño? ¿Cómo se dio? Pues está muy atado a nuestra primera reunión, nuestra primera intracción, porque yo siempre bailé desde los tres años, Eda Medina, Marcelino Alcalá, Waldo, Rafi Flores, todos estos coreógrafos, ahora Pedro Avilés y las Heapos Mons todavía bailo. Todavía. Y cuando tenía en los 90, cogía clases de modelaje, hacía anuncios, toda mi estadía en la Yupi fue pagada, como quien dice, puertos. Por el arte. Por el arte, por decirlo así. Exacto, pero en mi casa me habían dicho, tú vas a estudiar finanzas. Ah, ok. Así que, y me gustaban los números, me gustaban la economía, los mercados, estuve 15 años en la banca, pero siempre tenía proyectos por el lado porque me fea falta la creatividad. Y cuando, después de 15 años, que más o menos fue como años de crisis, desde el 9-11 hasta unos años después de la crisis financiera del 2008, yo digo, siento que ya estoy burned out, estoy agotada, vida con dos teléfonos, situaciones personales que no... Y brincas al diseño. Y brinco al diseño. Y estoy en Nueva York, radicada en Nueva York en ese momento, y empiezas tú a ver cómo yo puedo poder tener las destrezas que necesito. Y entré en Parsons, hice cursos en Parsons, y traté de absorber todo lo que esa ciudad podía darte en cuanto a lo que, por ejemplo, ellos tienen el Garment District, que es el distrito donde están todos los materiales de moda, muchos de los diseñadores, las fábricas. Y traté de conocer todo lo que pude en ese momento, pero entonces el amor me llevó a París. Ajá, ahí va. Y me mudo, exacto, y me mudo a París. Y ahí fue una experiencia bien como humble, como bien, se me ha ido la palabra de humble. Sí, o inesperada. Sí, inesperada, pero también es como, ok, tengo que empezar de cero. Exacto. Después de ser vicepresidente de un banco, tengo que empezar de cero. Y comenzaste, o sea que en televisión tenemos que acortarlo todo, una historia maravillosa, pero entonces llegas a París y empiezas a diseñar allá o a participar en competencias de diseño. ¿Qué fue lo primero? Hice un poco de los dos. La mafia puertorriqueña va, llega bien lejos. Sí. Y había una puertorriqueña, que se llama Yesiel, que ella es estilista culinaria, y ella me empata con mi primer trabajo de moda. Que, como digo, empiezas desde abajo casi dando café y entendiendo y aprendiendo. Y entonces trabajé con varias casas de moda de allá de París. Y yo sabía de unas competencias que había en New York, envió los sketches y los dibujos, y no es hasta la tercera vez que envío, que entonces logró ser finalista, que fue handbag designer en handbag competition. O sea, ¿con tu cartera? Con Emily Blumenthal, la cucu. La cucu. Y ahí es que me doy cuenta, aquí hay algo especial, aquí hay algo aquí, y también como un movimiento, pues ya estamos, éramos, estamos en los 40, siento que a todas mis personas alrededor les hacía falta, como también hice ilusión de que todavía podemos estar, y por eso viene lo de Rock, Dance, Love, que es mi lema, que es como que rockear a la vida, bailatelo y gózatelo, y ama apasionadamente. Y ahí es que empiezo, pues estamos en la pandemia ya entrando, y digo, tengo que hacerlo, y la historia se va a tener que quedar en París, porque no puedo salir. Exacto. Y empecé a hacer las carteras, y de verdad, el acogimiento que han tenido ha sido maravilloso. Y dentro de todo ese mundo, también he entrado en el mundo de la tecnología. Exacto, que ahí vamos con el Feed Digital. En el Feed Digital, que por eso pues tengo aquí las gafas Ray-Ban. Ajá, esas gafas son hechas con esa tecnología. Esas gafas son hechas por Ray-Ban y Meta, y Facebook. Y Meta, ok. Entonces yo ahora mismo sigo oyendo los mensajes que están entrando en mi teléfono. Ajá. Puedo estar guiando el carro y oyendo la dirección del Google Map, ok, como que es canal 13, como llego. Con las gafas. Con las gafas. Ay, Dios mío, yo me muero. Puedo tomar videos y tomarte fotos. Mira eso, con las gafas. Acabo de tomarte una foto. Estoy ahora tomando videos aquí a todo el mundo. Vieron. Y esto es lo que está ahora, y allá en París, esto se está trabajando muchísimo. Sí, o sea, en París es como un hub de tecnología en cuanto a lo que es la tecnología de blockchain, y el cripto, y el metaverso, y lo que es realidad virtual. Y yo pues colaboro con una compañía que se llama Fiji Code, y por medio de que hacemos proyectos inmersivos, y experiencias inmersivas, y por ejemplo, tratar de conectar tus productos. Por ejemplo, esa cartera, que ahora hablamos de la, lo puedo unir, la cartera que se les hizo a los atletas de Puerto Rico, al comité de Puerto Rico, que va a estar en las Olimpiadas, pues se me ocurre casi al final de venir para acá, como que yo quiero hacer algo, quiero hacer algo para los atletas, y esta cartera pues va con un strap, que después verán en la foto, para el unisex, en las ciudades tú usas carteras pequeñas, y tienes pues tu monedero, tus AirPods, tu dinero, tu tarjeta del metro, todo esto, y por ahí te mueves, no estás cargando con carteras grandes, como estamos aquí. Como estamos acostumbrados aquí, allá es todo así, como están viendo, y esto que estamos viendo en pantalla, Esa es de las primeras carteras. Edalú, ¿verdad? Edalú Paris, esas son las primeras carteras que son mini cucu, que también son versátiles, es esa tendencia de carteras pequeñas, que tú puedes, eso es un monedero, pero también te lo puedes poner bien bonito con su cadena, y te ves estilizada, te ves completa. Pero ya también estás trabajando arete, y algo que no quiero dejar de hablar contigo, son los aretes en forma de corazón, que son también digitales. Sí, exacto, porque cuando entré en este mundo de la tecnología, porque nos estamos llegando a lo que es tu identidad digital, y esos aretes los puedes usar para hacer contenido digital, o los puedes usar en tus llamadas de Zoom. Todos estamos todos los días en llamadas de Zoom, y queremos tener un filtrito, y verte un poquito más mono, y entonces accesorios, es como de la mejor manera en que te puedes vestir en una llamada de Zoom. Y sobre todo con los aretes, que nosotras las latinas siempre como que queremos los aretes. Y se mueven y todo. Sí, eso pude ver, son unos aretes, no sé si tenemos las fotos, que son como tres corazones, que van unidos, y son digitales. O sea, que usted los adquiere y los va a tener para sus videollamadas y todo, y usted va a utilizarlo. Y lo puedes bajar, eso está en Snapchat, es gratis, el filtro que lo puedes usar para tu contenido social, o para tus llamadas de Zoom, por medio de la compañía Dresset lo puedes hacer. Pero lo importante es que nuestras amigas y amigos, pues que sepan que pueden entrar a tus redes sociales, te buscan en París, y ahí van a poder ver todo tu trabajo, tu tienda, y apoyarte en todo. Así que estás disfrutando de la isla del verano. Te disfrutando de la isla, pero lo más importante para mí es apoyar. La diáspora se siente bien lejos, y lo que queremos siempre es ver cómo podemos tener una conexión con Puerto Rico, y que más que, o sea, las Olimpiadas del 24 eran las Olimpiadas que venían aquí. Y siempre me quedé con eso, y dije, no, guay, yo vivo en París en estas Olimpiadas. Así que yo te doy la bienvenida, te agradezco que hayas sacado de tu tiempo para venir al programa, que nuestras amigas y amigos de Contigo siempre conozcan tu trabajo y de esta boricua que se está destacando en París. Nosotros ahora saben que nos vamos para la cocina.